¿Quién es el detenido político? Es aquella persona que haya sido encarcelada en cualquier momento, pero que puede ser liberada, digámoslo, en corto tiempo, por decisión de un tribunal o que nunca fue presentado ante un tribunal. Eso es importante porque el número de personas que han sido encarceladas pasa a los 15.000, y eso es un número bien importante. O sea, hay 15.000 detenidos políticos solo desde el año 2014. Ahora, en lo que respecta al preso, es aquella persona que está formalmente presa, es decir, por una decisión de un tribunal o que pasó un tiempo, el tiempo legal, y que nunca fue presentado y pasa a ser de alguna forma desaparecido. Pero si no se sabe dónde está y no ha sido presentado, es un preso político también.